Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Fear Emblem 3 Houses, continuamos la aventura, estamos en el día 15 de luna de Pegaso, y bueno vamos a ver que hacemos aquí en Garret Mark, tenemos el apoyo, no he completado el apoyo de... Mira tenemos a Bernardeta aquí justamente y Petra, están en los dormitarios, vamos a hablar con ellas, y vamos a seguir con el cortejo a Dorotea. Bernardeta como siempre, encerrada en su habitación. Si. Un poco puede enseñarme a Bernardeta de verdad. Ay, aquí no puedo saltar. Aquí está Petra. Dice lo mismo que el otro día. Espada sigue, lamentamos con Petra. Hey. Pequeñino. Pez. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? El Invernad de los Alin, Hadith y Cyril. Bueno, vamos a hablar con ellos. Vamos a empezar con las conversaciones porque es lo mismo del otro día, ¿vale? Formación avanzada. Voy a dar un poco de razón y de fe también. Vamos a revisar la C a fe porque tenemos el nivel C. Me había subertado un poco. Será un poco... equilibrado. Hay que subir, hay que subir a los personajes porque si no no voy a enseñarles nada. Evidentemente... Bueno, pues voy a hablar con Shalmir. O Lernardeta. Lernardeta está flojona. Y Dorotea también, no sé por qué. Me ha subido un poquito. No está en su mejor momento, la verdad. Shalmir. Ahora mismo no. Vamos para arriba. Al templo. Este es el comedor, digamos. Me voy a enseñar un poquito más de espada. Y quedan dos actividades. Vale. Como me están diciendo otro rato lo mismo que de esto. Aquí está Flame. Vamos a ver primero de las cartas. Una vez que me gusta mucho... Abrirme. Hostia. ¿Qué habrá pasado? La consejera. Hay una carta. Vamos a ver. No me he dejado el pelo largo por decisión propia. Tan solo es que no he tenido tiempo para cortármelo. No me gusta creer lo que he hecho por moda. Este es Ferdinand. Pegando bien. Ya. Claro. Vamos a buscar a Dorotea. Vamos a evitarla al té. Siento ser pesado con la del té, pero... Súper importante. ¿Quién la consigue? La consigue. ¿Cuántos tres llevaremos? No me gusta. A ver. Es un precio interesante, menos mal. Ay dios, que cagada. Se ha pasado muy bien, pero no hemos cometido la cagada ahí. No he podido ver la opción esa del extra. Venga, vamos a acabar esta jornada. ¿Qué me enseñas? ¿Tienes razón? Pues bañaba. Estoy pudiendo la jornada, eso es. Hacerlo en persona. El siguiente no nos saltaremos el siguiente domingo. Tetería avanzada. Venga, están todos a nivel mínimo, o sea. Solo puedo venir a 3. La verdad es que le vamos a subir el arco un poquito más. Un poquito. Tenemos solo un punto de acceso. Vamos a subir algo, eh. Y Petra sí que es la que más está. La espada tiene la plus. No pasa nada, que no. Liderazgo. Manda que diga. El siguiente. ¿Todo gala. Tendril. Hacerlo. Liderazgo. Cerro en una muerte. El siguiente. Los primeros. Hacerlo en la muerte. Una cosa nueva, cumpleaños de... Félix. Hombre, todavía no tengo un Félix. Vale, ese ha ido genial. Vale, mil moneditas para mí. Muy bien. Se te sube a... a Pruxamir. Me dais cuenta, han subido los que no... los que no son alumnos. Bueno, es decir, le podíamos considerarlo a medio alumno, pero... no es el que estaba desde el principio. ¿Y saben desde YouTube cómo están estas gente? No. Puede ser obispo. Vamos allá. Flame. Aprobada. Félix. Puede llegar a ser... Espadachín. O asesino. No sé cómo tenemos a... a Petra. No recordará cómo tengo a Petra. A ver, Petra es... Espadachín. Espadachín. O es asesino. O es asesino. Hmm... Sea superior. 44%. Oh... Es verdad, estamos con el tema del arco. Dorotea. Está en avanzada. Menardeta avanzada. Caspar avanzado. Benjar avanzado. Ferdinand súper avanzado. Ferdinand yo no sé si podría ya... Suprema. Menardeta. Me abrigo hasta... Fuera es Félix. Bueno, en serio. Está igual, ¿no? Tirador. Fata un poquito más. Bueno. Pues... Un seminario. Sí, así subimos un poco a Félix de arco. Si Almir imparte clases... Uy, esta es la punta, ¿eh? A mí me interesa a Félix. Ya sube a D+. Muy bien. Muy bien. Ahí viene. Día 28 del 2. Eh... Comercios. Vamos a ver primero. Almería. Comprar. Bailet tiene... Espada Suprema. Espada de Plata. Espada de Acero. Eh... Ferdinand... Necesita su lanza de Acero. Hay que pasar por el resto. Linhar... Bueno, por suyo. Vale. Plata aguanta. Arcos aguantan. Espada de Acero también. Petra también. Vale. El nuevo estaría justito aquí ahora mismo. Sería... Semer también. Sería Ferdinand. Quiero la Forja. Ferdinand. Respiración. Con una operación. Vale. Son lo demás... Gremio militar, quizás, ¿no? Contratar. Con otra operación. ¿Vale? Vale Caspar Bueno, Petra está bien También Bueno, listos Vamos a ver qué tal Emboscada en Ailei El grupo se dirige a Ailei, el valle de tormento Para encontrarse con tropas de refuerzo A priori parece ser una misión sencilla Habíamos dicho que iba a ser esto Parece ser una Una traición, ¿vale? Una emboscada Hay dos misiones más, pero vamos directamente A esa la principal No sé nada, antes Grabar En este slot En este slot No sé nada El V Rolle El L주로 El Lug de muerte No sé No sé No sé No sé Lo меч No sé No sé ¿Vale? ¿Vale? ¡Suscríbete! ¿Qué pasa con los hogares? ¡Suscríbete! Son enemigos. Pero decir que son enemigos directamente, quizás sean aliados. ¡Ah! No hay que seren que no hay que hacerse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues vamos a luchar aquí en el Valle del Tormento. Vamos a ver las unidades primero, siempre doy directamente, y aquí ya me están haciendo la pérula. Está Flame como un lugar teniente, voy a dar nueve unidades, vale, me convence. Ahora tengo que asignar un lugar teniente, voy con Zile, vale, y, 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 Ah, ¿sabes? Ah, ¿sabes? Gendar Me parece que he visto a alguien conocido aquí Ashe, está Ashe aquí ya Está abandonando las tropas Y... Tenemos a Gendar aquí Son soldados random Pero está Ashe, ¿eh? Ashe es un maestro del arco Hay alguien más conocido aquí Bueno, estamos un poco rodeados, ¿no? Bueno... Está Ashe Vamos a mandar a nuestro mejor hombre Ahí va Ahí va El todo valiente Llegará a ver a Ternardeta Con rato Hasta... Sí, sí que llega Tal cual No pasa nada Ahí va A lo mejor uno lo tenía que haber cargado, pero bueno... Eh... Eh... No. 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 A lo mejor no me lo tenía que haber cargado, pero bueno. No te pongas delante mío si no quieres morir, ¿sabes? Tal cual. No. Protegamos a la iglesia. No tenemos prisa. No tenemos prisa. No tenemos prisa lo de Ashe. Quizás no me lo debería haber cargado. No tenemos prisa. Es que me ha puesto a modo nada que empezar. A ver, se marcará un 4 de 4. Y por 3, ¿eh? No tenemos prisa. Hay unos arqueros de todos lados. ¡Vamos! ¡Ay, Petra! Voy a aguantar el tirón ahí, eh. Vale, es turno nuestro. Está más accesible este. Está lejos. ¡Vamos! ¡Vamos! Al otro le quedan tres, o sea que al otro no basta que caga y ya no lo caro. Me voy a poner aquí delante de él, a esperarlo. Y se recuperó vida. Félix avanza. Félix avanza. Todo tuyo, Petra. Félix avanza. El cofre. Llevamos el lingote. Me hace daño, ¿vale? Lo que no sea aquí. Estos son arqueros. A ver si ese arquero llega hasta ahí y él también tenga que llegar. Seguirá. La Botea y Lenja... ...en los moveros. Bueno, turno de ellos. Vamos a hacer sus tropas al sur. Ay, van a encontrarse a mí. Vale. Estaba. Mira el 31. Sí, también sube. Va Gaspar. Vuelvesela Vale Mato de la nargota Vuelvesela Vuelvesela un poco debajo del niño y debajo de un paladero. No sé si se lo va a cargar Sale en sí mismo. No, ahora se da la espada se prende. ¡Bien! ¡Shamir! ¿Caspar llega aquí? Vale, voy a arriesgar a Kaspar. Kaspar se queda un poco por detrás también. Un crítico. Vamos a ver si van a por Petra. Es una margen muy dificultosa. El kill le tosa al tío este. Vale. Como está también la protea. Ahí van a por Petra. Se aguanta el vestida. Vale. Vale, que más. Vale. 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 Don Fernando. Pues ya ha ganado este tío. Se ha llevado un poquito con Bernadetta. ¡Gracias! Nos sueltan, nos acabamos por los dos. Ahora tenemos que dar suspiro. Se naga Se naga Tuve más fuerte que tiene la Ashe Osea que van haciendo astuza Justificamos para subir de nivel Osea que van a subir de nivel Osea que van a subir de nivel ¿Cómo no me deja avanzar? ¿Por qué? Osea que van a subir de nivel Y Kaspar, que no está muy bien Pero bueno, también me lo llevo El resto No, hasta ahora Ahí viene, ahí viene No, hasta ahora Eh, ¿Van a ir a por ella ahora? No jodas 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 Venga Matajinetes 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 por caspar tío salvada oh, la han curado o linda i i i i ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.